Lo que vinimos a charlar es cómo mejoramos la actividad ovina en las 23 provincias para todos los productores ovinos, los actuales y de los que quieran venir para mejorar la situación de los productores, de la producción y también de los mercados que a ellos atienden. La idea es analizar un poco cómo fue el 2015 y por dónde vamos a ir en el 2016, qué criterios de asignación de fondo vamos a tener, dónde se va a priorizar un poco la parte técnica, las instalaciones, genética, qué papel cumple la provincia, más aportes reintegrables, tipo crédito o ANR. En el fondo lo que queremos es que los fondos lleguen de la manera más eficiente posible a las regiones del país para poder seguir generando y creando este arraigo provincial, en este caso a través de lo que es la producción ovina. Estas leyes de fomento ayudan bastante al productor, sobre todo a nuestro pequeño productor, porque son recursos que llegan, donde se define una web provincial. Vimos que hay una apertura bastante importante en rever algunos puntos que la ley estaba previsto y estos últimos años por ahí no se cumplían. Ahora estamos planteando esto como provincia, junto con provincias del NOA, que somos por ahí las menos beneficiadas por esta ley, y tratando de que vaya más recursos a la producción ovina de esa región. Es importante, creo que ha habido una buena concurrencia, la presencia de todas las provincias, así que creo que siempre de toda reunión algo positivo se saca. Nosotros somos una provincia que vamos en crecimiento de ovino, y bueno, entonces precisamos también un empujo de una ayuda de la nación, y bueno, y por la ley pienso que la vamos a tener, esa es la expectativa que yo le voy llevando también a los productores. Lo que necesitamos es de trabajo conjunto en todas las provincias, el Ministerio es un Ministerio de Servicios, nosotros lo que venimos es a facilitar los procesos con los fondos públicos que tenemos, y administrar esos fondos públicos muy bien para que lleguen a donde tienen que llegar.